Gente, en este vídeo vamos a hablar del nuevo fichaje del Barça que se ha hecho oficial hoy. Vamos a ver qué internacional alemán está en la mira del Barcelona. Vamos a hablar de una buena noticia para el Barça sobre el ex Moriba y la última confesión de Erling Haaland. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos y más de acción chicos! Analizar la primera noticia y es que hoy ha habido el anuncio del fichaje de Sergi Barjuan. El Barça y Sergi Barjuan han llegado a un acuerdo para su incorporación como entrenador del Barça B hasta el 30 de junio de 2023. Con este escueto comunicado el Barça anunció que Sergi será el nuevo técnico del filial durante las próximas dos temporadas. El ex lateral izquierdo se convierte por lo tanto en el sustituto de Javier García Pimienta, que fue despedido la semana pasada. Hay que recordar que Pimienta tenía contrato hasta 2022 y desde el club le habían confirmado que iba a seguir por lo menos hasta entonces. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el Barça decidió prescindir de sus servicios y destituirle prácticamente de la noche a la mañana. Horas después en la prensa de Barcelona se comentó que Jean Laporta había elegido a Sergi como su relevo. Aunque ha tardado más de lo esperado, este jueves se ha confirmado la noticia y el también ex del Atlético de Madrid ha sido anunciado como nuevo entrenador del Barça B. El excarrilero escribió en Twitter sus primeras palabras como nuevo técnico del filial y dejó claro que coge este reto con muchísimas ganas y con mucha ilusión, por lo que supone regresar al club de sus amores tantos años después, dijo así Sergi, estoy muy contento de anunciar que vuelvo al Barça después de 10 años. Encaro esta nueva etapa en el club como entrenador del Barça B con mucha ilusión y con la máxima responsabilidad que ello supone, visca al Barça, comentó ahora el preparador del segundo equipo culé. Habrá que ver cómo le va al de los franqueses del Vallés que no entrena a nadie desde 2019 cuando fue despedido del Hanzú Greenstone de la Primera División China. Cabe recordar que al mencionado conjunto asiático del que se terminó yendo por la puerta de atrás, llegó en 2017 procedente del Almería. Dio el salto al conjunto almeriense procedente del Recreativo de Huelva en abril de 2015 para intentar salvar a los andaluces del descenso de primera. Por desgracia sumó solo 7 puntos en 9 encuentros y acabó bajando. Al año siguiente siguió en Almería ya en segunda pero fue despedido a mitad de temporada por los malos resultados. Su trayectoria como técnico puede decirse que está muy lejos de la que tuvo como futbolista. Como jugador estuvo 9 años en el primer equipo del Barça donde se asentó tras subir del filial en 1993. Fue indiscutible en el lateral zurdo hasta 2002 cuando decidió marcharse al acabar contrato porque no contaba para Van Gaal. Con 31 años aterrizó entonces en el Atlético donde fue importante hasta 2005 cuando decidió retirarse del fútbol profesional. Por tanto chicos, nuevo anuncio, Sergei Barjuan, nuevo entrenador del Barça B. Y vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores más cotizados en el fútbol europeo, de Erling Haaland. Y es que el noruego habló en una entrevista sobre el que es su gran sueño desde niño. El delantero que está en la agenda de los mejores equipos del mundo incluyendo al FC Barcelona y al Real Madrid. Reconoció que está obsesionado con la Champions League desde hace mucho. La Liga de Campeones es algo que motiva mucho al vikingo que espera poder ganarla pronto. Comentó lo siguiente, desde que tengo uso de memoria, incluso cuando era muy muy pequeño, recuerdo estar viendo la Champions League. Había equipos increíbles con grandes leyendas del fútbol marcando goles. Es normal que se haya convertido en mi sueño el hecho de jugar y marcar en esta competición. Es donde están los mejores, ganarla es mi gran sueño. Espero poder hacerlo algún día porque sería simplemente impresionante. Así lo afirmó, en relación a lo mucho que le obsesiona la Copa de Europa. El atacante del Borussia Dortmund admitió que incluso se despierta cada día con el ya mítico himno de la Champions cada mañana. Y dijo lo siguiente, llevo despertándome con la música de la Champions desde hace un par de años. Pero no sé, es que es un himno muy bonito. Apuntó dejando claro que su gran sueño es levantar la orejona. Por otro lado, se refirió a su crecimiento estas dos últimas temporadas en el Dortmund. Allí se ha convertido, en muy poco tiempo, en uno de los mejores nueves del planeta. Y admitió que ha conseguido eso intentando ser mejor cada día. Dijo lo siguiente, he dado varios pasos durante los últimos años y creo que han sido buenos para mí. Me han servido para evolucionar. Quiero ponerme a prueba constantemente. No quiero ser de esos que se acomodan, es importante salir de ahí, declaró Haaland. Tras aclarar que no es ni será nunca una persona conformista, Haaland desveló un secreto de su vida personal. El noruego desconecta el wifi de su casa cada noche desde las 22 horas. Hasta que se levanta y medita todas las noches antes de dormir. Comentó lo siguiente al respecto. Empecé durante mis días en el molde, lo aprendí de un amigo. A veces simplemente necesitas relajarte para poder descansar. A algunos les gusta ver la televisión y a mí meditar es cuestión de cada uno. Así concluyó diciendo un Haaland que está obsesionado con la Champions League. Vamos ahora a hablar de las negociaciones entre el FC Barcelona e Ilex Moriba. El Barça está decidido a renovar el contrato del canterano. Uno de los destacados de la Masía y que tiene vínculo hasta el 30 de junio de 2022. Por lo que está a punto de entrar en su última temporada como futbolista en el Barça. No obstante, el jugador ya ha desvelado que su deseo es continuar siendo futbolista del equipo culé mucho más tiempo. Aunque quiere tener un salario mucho más elevado del que tiene actualmente. A pesar de que todas las partes están de acuerdo en seguir vinculadas mucho más tiempo. El futbolista parece que tiene ciertas exigencias económicas que el equipo culé debería aceptar. Si quiere seguir contando con él en la plantilla. No se espera una resolución rápida de estas negociaciones. Sino una primera toma de contacto. Tal y como apunta el diario ASS. La anterior renovación de Ilex ya fue complicada. Y el club azulgrana no espera facilidades. Como canterano, la continuidad de Ilex es una de las prioridades del club. Eso sí, el equipo blaugrana no va a salirse del marco salarial. Y de la nueva política que ha implementado John Naporta con motivo de la crisis económica que ha levantado el COVID-19. Ilex Moriba es un futbolista muy interesante de cara al futuro. Algo de lo que es consciente el FC Barcelona. El futbolista español ha afirmado que su deseo es continuar sí o sí en el conjunto blaugrana. Está claro que habrá que seguir negociando con Laporta y Mateo Alemán. Pero en las próximas semanas se espera cerrar el acuerdo de la continuidad del joven centrocampista de 18 años. Por tanto, primer paso por parte del Barça y del ex Moriba ya están en negociaciones. Vamos ahora a hablar de Matthias Jinter y el interés que tiene por él el FC Barcelona. El club culé es uno de los conjuntos que más fichajes ha confirmado en este 2021. Y eso que la ventana de transferencias veraniega ni siquiera ha comenzado todavía se abrirá en unos días. Pero en Can Barça ya cuentan con hasta tres nuevas caras. Y no, Eric García, Emerson y Sergio Kun Agüero no van a ser los únicos refuerzos estivales del equipo culé. El plantel que dirige Ronald Koeman no ha conseguido pasar de una solitaria Copa del Rey este último curso. Y para regresar a la senda de los éxitos en la Liga y en la Champions, la llegada de una serie de refuerzos que eleven el nivel de la plantilla será clave para poder regresar al rendimiento esperado en el Camp Nou. Una de las posiciones más determinantes del juego blaugrana reside en el puesto de defensa central. Para esa demarcación ha llegado Eric García, pero la salida de un tití podría dejar un hueco que fuese cubierto por otro futbolista. Y es ahí donde los nombres no están dejando de sucederse. Tras a Eimerick Laporte, el siguiente zaguero en ser vinculado con el Barça, es Matthias Jinter. El defensor del Borussia Mönchengladbach, que se encuentra en la Eurocopa 2020 defendiendo los intereses de Alemania, ha decidido salir de su club este mismo verano y cambiar de aires con varios pretendientes a sus puertas. Un central con buenas cualidades en la salida del balón, el juego aéreo y la contundencia cerca del área, aunque con carencias cuando tiene que retroceder metros y no caer en errores de posicionamiento. El Tottenham también ha mostrado un férreo interés en el jugador teutón, que gusta mucho en Camp Nou. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés del Barça por Jinter, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!